Bueno, buenas tardes. Nada, bueno, simplemente agradecer poder estar aquí entre tantas personalidades y equipos de trabajo tan interesantes que sobre el mundo de la accesibilidad. Nosotros, bueno, cuando creamos la Asociación Jubilares hace unos años, bueno, nos movía, como ha dicho Carolina, también la militancia. Éramos un grupito de arquitectos, ahora ya la Asociación, pues, son treinta y pico socios, una fundación, más de quinientas personas interesadas en esto del cohousing, en concreto para personas mayores. Y, bueno, y creemos que, bueno, que se está dando un pasito sobre un modelo de entorno seguro y accesible, que es un poco el tema del día de hoy. Y, bueno, es un modelo, es uno más, pero, bueno, creemos que es ejemplificante y es interesante para hablar de algunos principios y valores que, bueno, que pueden completar un poco el panorama de esta tarde. Esto es un cohousing, unas cuantas viviendas, unas zonas comunes en medio, que se comparten. Y esto, bueno, es un cohousing, realmente es un cohousing, pero podría ser un senior resort, podría ser unos apartamentos tutelados, o podría ser una urbanización. Si es un entorno seguro y accesible, en realidad no está en la arquitectura. Y ese fue el descubrimiento que nosotros como arquitectos tuvimos con esto del cohousing. El secreto no está en la arquitectura, está en las personas, está en los procesos, como ahora veremos. Esto es un ejemplo que es interesante. Esto nos lo contó Charles Durrett, que es, bueno, el arquitecto, el que dio nombre al cohousing en Estados Unidos. Es una persona que estudió más de 100 iniciativas de este estilo en Holanda y en Dinamarca, que es donde nació. Y en Estados Unidos ya han creado cerca de ciento y pico, doscientas comunidades de cohousing. Esto nos lo contó el año pasado y, bueno, la foto representa a una señora que se llama Poli, que tiene noventa y pico años. Y cuando fue a vivir al cohousing que ellos habían creado, le dijeron que tenía, como ella ya iba en silla de ruedas, tenía que su vivienda estar cerca del aparcamiento. Está trabajando con un técnico que dice perfectamente lo que normativamente es lógico, ¿no? La persona con discapacidad está al lado del aparcamiento y recorre menos tiempo. Poli dijo, no, yo quiero estar en la última vivienda. ¿Cómo que en la última vivienda? Dicen, no, es que quiero tener mejor relación con mis vecinos que con mi coño. Bueno, es una anécdota, pero nos sirve para hablar de cuatro temas que nos parecen importantes. Uno es la autonomía. Decido por mí mismo. Tengo el control de mi vida. Esta es la autonomía personal. A veces se confunde con independencia. Nos preocupa la dependencia o la falta de dependencia y lo asimilamos a la autonomía. Y no es lo mismo porque esta señora puede tener dependencia, puede necesitar ayuda de otras personas para vivir, para sus actividades de la vida diaria, instrumentales o básicas, pero ella quiere decidir por sí misma tener el control de su vida. Eso es un tema. Esta es la comunidad. La comunidad es la otra característica del cohousing fundamental. Nos ha preocupado tanto la independencia, o sea, no necesitar de los demás, que olvidamos que la comunidad, en muchos casos, es precisamente el garante de la autonomía personal. O sea, tener esta red social, esta red de apoyo que me rodea, me da esa seguridad que me hace ser más autónomo, ser más resiliente. Bueno, en fin. La comunidad es otro tema fundamental. La participación como tomar parte de y formar parte de, o sea, poder participar tanto en el proceso de la construcción del cohousing como luego en la vida allí. Y claro, el empoderamiento de esto puede dar más resiliencia. Bueno, es una de estas partes fundamentales del modelo de cohousing, pero en realidad es lo fundamental para, bueno, pues para la vida diaria de cualquier persona, ¿no? Puede ser accesible. Muchos de los cohousing que existen en el mundo no son accesibles. Y eso, bueno, es un tema a reflexionar. Pero en España nosotros desde jubilares creemos que sí, todos tienen que ser adaptados y desde luego adaptables a las necesidades de las personas según van, en este caso, envejeciendo, que es donde estamos situados. Esto es el cohousing, entonces. Esta foto representa casi mejor que la primera. ¿Qué es el cohousing? Es un grupo de personas y aquí hay una definición que es empírica. O sea, el cohousing nació en los años 70 en Dinamarca y en Holanda y, bueno, ahora ya en todo el mundo habrá cerca de unos 2.000 o por ahí. Estas personas, Durrett y algunos otros estudiosos de cohousing, pues han ido estableciendo cuáles son las características que parece que aparecen en todas las comunidades que han tenido de alguna manera éxito. Y son estas seis características fundamentalmente. La iniciativa es propia, o sea, es autopromovido y además es codiseñado. O sea, no solamente deciden que quieran hacer un cohousing, sino que además participan en el propio diseño de esto. No hay un técnico que dice dónde tiene uno que vivir, sino que esto lo deciden ellos. Hay un diseño intencional para la vida comunitaria y eso hace que haya zonas comunes, que son más grandes de los habituales. Y hay una sensación de hogar continuo. Esto que decimos de hogar continuo es las zonas comunes de un cohousing no son, no solamente que las utilicemos de forma común, sino que son extensión de mi casa, o sea, las sentimos como nuestra propia casa. Y esto es bastante característico en todas las iniciativas que se hacen por ahí por el mundo. Desde luego hay una autogestión. Empieza desde el principio, desde el propio diseño, pero luego en la vida diaria es autogestión. Y para eso hay unos procesos, metodologías, técnicas de fomento de inteligencia colectiva, de trabajo en grupo. No hay jerarquías. Esto está hecho para la equidad. Aunque haya comisiones, bueno, hay diversos grados de organización, pero no hay jerarquías. Y la economía y la vida es privada, no son comunas. Bueno, esto, lo habitual, estas son las seis características. Luego, lo habitual es que hay 15 y 30 viviendas, más o menos. Esto da que hay un equilibrio entre la vida privada y la comunidad, que es muy importante. Uno decide hasta dónde quiere tener más vida comunitaria o más privada. Y esa inteligencia colectiva es muy favorecedora de eso. Hay una vida pública. Esto. Tampoco siempre hay una relación con la comunidad próxima. Bueno, no me lío más, porque se me van a pasar los diez minutos. El señor cohousing es un siguiente paso. Esto nació en los años 70. En los años 80, o un poquito más adelante, muchas de las personas que habían diseñado su cohousing encontraron que tenían necesidades distintas. Preferían vivir con otras personas con las que compartían más cosas. Los jóvenes se iban a trabajar y quedaban solos. En fin, eso es lo que ha ocurrido en otros países. En España no. En España resulta que el cohousing ha entrado en España precisamente por el senior cohousing. O sea, y se dan esas características, ¿no? Hay un envejecimiento poblacional, hay una incertidumbre sobre la dependencia, la calidad de vida, la calidad del entorno. O sea, esto es una forma de decir no quiero ir a una residencia. Es lo que nos dicen la mayor parte de las personas que vienen a jubilares. En los años 80, en Dinamarca, se prohibieron las residencias tal y como hoy en día todavía funcionan en España. Es que todavía hay un salto que dará en las residencias. Se está dando, por otro lado. No hay una carga para los hijos. Hay un miedo al aislamiento de la fase de autonomía. Bueno, en el gráfico hay que presentar esto. Esto es muy interesante. En el año 2000 había seis personas de mediana edad por cada persona de más de 80 años. En el año 2050 ya va a haber una por cada uno. O sea, que nos vamos a tener que cuidar entre nosotros. No hay otra. Bueno, todas estas características hacen que el senior cohousing se haya planteado en España como un activo. Pero es que además, claro, están ahí en verde. Hay cuestiones positivas. Hay un mayor interés por la participación democrática, por el mutualismo comunitario. Parece que esto del individualismo como que está pasando. O eso queremos querer algunos. Hay una cosa de descubrir esa oportunidad que da la jubilación. Hay nuevos proyectos, ilusiones que compartir. Tenemos muchos años por delante, estadísticamente, desde que nos jubilamos. Bueno, voy a pasar unas imágenes más o menos rápido que describen un poco qué es esto del cohousing. sino fundamentalmente se trata de esto, reproducir la relación vecinal que ya existe en las aldeas, que existía, que nuestros padres, nuestros abuelos conocieron. Es casi recuperar un poco eso. Esto es un grupo con los que estamos trabajando. Se trata de eso, vivir y envejecer con personas que nos importan. Junto a un grupo de amigos. Lo pongo entre interrogaciones porque a veces hay una preocupación aquí por ser amigos. Bueno, no necesariamente tienen que ser amigos. Queremos ser buenos vecinos y eso es lo fundamental. En muchos casos, la amistad vendrá después. Estos deciden que el concepto de comunidad sea el principio y el fin. O sea, queremos hacer esa comunidad y además esto es parte importante del proceso. Primero se crea la comunidad y luego el edificio. Esto no es una cuestión inmobiliaria. Se organiza y se busca el acompañamiento adecuado. O sea, esa persona, ese técnico o ese técnico, hoy en día ya tiene que ser un facilitador porque se trata de que las personas queremos decidir por ese principio de autonomía que comentábamos al principio. Para diseñar el entorno hay una conciencia de salir de la negación, de ser activos. Se involucran en ello. Es su proyecto de vida. Es el suyo, no el de otra persona. Está diseñado tras autodescubrir. Uno es un taller de diez sesiones que hacemos donde se plantean las necesidades de las personas, los recursos que existen en las cercanías. Bueno, ¿cómo nos vamos a organizar todo esto para la vida comunitaria? Para favorecer esa vida comunitaria. O sea, se trata de que la participación sea una oportunidad de participación. No obligatoriamente hay que participar. Pero es importante tener la opción de participar para sentirse parte de y tener este sentimiento de pertenencia e inclusión que es uno de los objetivos. Siempre se puede elegir estar en casa. Este es un lema fundamental. Tanta comunidad como se quiere, tanta privacidad como se quiere. Esta autogestión en el senior cohousing, cuando esto se compara con las residencias de mayores, que es la comparación que se ha hecho en España, en otros países, el cohousing se compara con un suburbio, un barrio residencial. En España, ¿no? En España resulta que como hemos empezado por el senior, se compara con las residencias. Pues aquí no hay tutelas. Salvo que uno pueda tener que sean necesarias personalmente. Pero no hay un gerente que es el responsable como una residencia. Bueno, los vecinos se conocen, se ayudan. Aquí se cumple este principio de las aptitudes preservadas. Yo sé hacer un montón de cosas y sigo pudiendo, porque vamos diseñando las actividades que queremos hacer, sigo pudiendo enseñar a los demás, puedo desarrollar lo que quiera. Esto del reto y el apoyo es muy importante. Es un... Este Lawton, cuando en el año 70 y 74, no es el 75, bueno, habla de un modelo de entorno donde haya un equilibrio entre las oportunidades que da, los retos que plantea el entorno donde vivimos y los apoyos que necesitamos. Cuando hay demasiado apoyo, entonces, bueno, me lo dan todo hecho y resulta que soy más dependiente. Cuando el reto es muy complicado, cuando las cosas se hacen muy difíciles, hay frustración y luego la dependencia. Se trata de buscar siempre el punto de equilibrio. Y el cohousing es un muy buen entorno para que esto ocurra. Las personas ayudan entre ellas. No necesitamos hacer una peluquería. Cuando hay gente que se dirige a la asociación y dice, no, a ver, y entonces, claro, necesitaríamos y un médico y un tal, y el apodólogo y la peluquería y una capilla. Y nos dice, bueno, pero no tienes una iglesia al lado y una peluquería. Bueno, pues que a lo mejor la vecina incluso corta el pelo. Y eso lo estamos viendo en muchas de las iniciativas con las que trabajamos. Se intercambian la experiencia y conocimiento. Mejoran su vida diseñando y construyendo juntos. Ahí están construyendo el invernadero y luego, desde luego, lo celebran. Esta decisión autónoma hace que las actividades tengan sentido, les conectan con el exterior. O sea, estos nunca son guetos. Siempre hay un interés por dejar legado, por ayudar a construir un mundo mejor. Todas las personas que se dirigen a la asociación tienen ese sentido y lo vemos en las otras iniciativas que existen en el extranjero. Todas tienen una idea de trascender hacia afuera. Y se generan entornos amigables. Este es el gráfico de Alexander Kalache que representa cómo la capacidad funcional en un entorno amigable puede aumentar con el tiempo si ese entorno es el adecuado. Esto referido al senior co-housing hace personas activas, autónomas, independientes. El envejecimiento activo se definía como participación, seguridad y salud. Están interrelacionados y esto es una cosa que ocurre en el senior co-housing de suyo. Entonces, bueno, como resumen, autonomía personal como una de las claves fundamentales. es la comunidad como una herramienta que es útil para que haya precisamente autonomía personal, la participación y el entorno amigable. El entorno amigable que esto lo dejaba aquí para el final porque en otros países es verdad vemos muchas comunidades de co-housing que no son accesibles y la verdad es que nos extraña. Bueno, muchas veces es porque no se han querido plantear y es un problema esto de salir de la negación. Bueno, ya veremos lo que pasa más adelante. En otros, en algunos sitios la alternativa, o sea, cuando me lleven a una residencia pues es que la residencia también es del estilo donde yo también puedo personalizar mi espacio. Entonces, bueno, será pero en España nosotros creemos que no, que un co-housing tiene que tener un diseño universal, tiene que ser adaptable a las necesidades, no necesitamos tener una barra junto al váter y una cámara de vídeo que me graba mientras duermo. Pero es que a lo mejor en algún momento hay que poner una cámara de vídeo mientras duermo o hay que poner una barra, bueno, pues se podrá poner. Tiene que ser adaptable. Promueve la participación en la inclusión. Esta es la definición de la OMS, de entorno amigable con las personas mayores. Es desde luego un entorno que se tiene que estudiar desde la integralidad del ser humano, o sea, desde la multidimensionalidad del ser humano. Esto no se trata de ser accesible como lo solemos entender los arquitectos en las escuelas, siempre planteado como desde la movilidad, la discapacidad física y tal. No, esto, un entorno amigable es algo bastante más grande y personalizado. Aquí simplemente voy a hacer mención a algunas otras iniciativas con las que trabajamos de la Asociación de Jubilares como Capacita Madrid, que es una iniciativa de creación de proyectos de innovación social a partir del empoderamiento de personas con discapacidad. Son ellas las que desarrollan estos proyectos. Grandes Vecinos es la escala de barrio. Es un proyecto de la Fundación Amigos de los Mayores muy bonito. En Madrid ya hay varios barrios donde están funcionando y se trata de hacer esa red de apoyo social intergeneracional donde si la comunidad ayuda, desde luego mi entorno favorece bastante que yo pueda ir allí hasta el final. Y Ciudades Amigos con las personas mayores que es, bueno, trabajamos ahí también en el grupo de trabajo de, que aquí quede líder a Inserso y CEAPAT y es a escala de ciudad vuelve a ser otra vez un proyecto donde son las personas mayores las que diagnostican cómo está la ciudad, las que proponen qué es lo que hay que hacer y de las que, bueno, trabajan también luego con la implementación y ya está. No quiero.